Hola que tal todos, bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Lizzy y para toda la gente que ha estado aquí, que han de últimamente su equipo y toda la gente nueva bienvenidos nuevamente, nuevamente no, bienvenidos, sean bienvenidos ustedes a mi canal Bueno chicos, hoy les tengo un video de Shein, me mandaron varios outfits y siento que muchos de los outfits son super cómodos, son las personas que agarro ropa cómoda y yo les juro que yo cada mes les grabo ropa de Shein, pero espero que ustedes inspiren a ir a comprar porque créanme que la ropa está buena, está buena, está buena, algunos outfits que traigo aquí son como para Valentine's y otros son para el temporada de enero, febrero, que ya ya se está yendo el frijito y está llegando el Spring, que para mí Spring es mi favorito perdón chicos, pero aquí, y bueno, les voy a mostrar todo lo que mandaba, la verdad que estoy super contenta con todo lo que tengo, todo lo que me llegó, también llegaron algunas cosas de, como para la casa, creo que solamente llegaron como una cosita y es esto, vean, esto me llegó, es para que tú pongas lo que tú quieras, yo te puse Love, tenía feliz cumple mi amor, está super bonito esto, tú puedes poner, no sé, si tienes un bebé 3 months y vas a estar esperando un bebé pregnant coming sooner, no sé, esto me hizo bien cute, entonces lo encuentras super caro en las tiendas, como a 10 dólares y aquí, no sé qué precio tenía, pero va a estar muy práctico, muy bonito y pues no sé, me encantó bastante esto, y viene con, con sus letritas también, para que todos ustedes que les gusta, no sé, poner cada temporada algo en un mes, uno de esos, está super cute. Y lo siguiente que me llegó, me lo voy a medir con ustedes, pero es un pantalón divino, o sea, yo lo amé, vean, es este pantalón flojito y este top que tú mismo te haces, te lo amarras, me lo voy a medir para que ustedes lo vean, pero la verdad que me encantó, yo cuando lo vi dije, vean, es este, me encantó, es super flojito, este top te lo puedes poner de muchas formas, yo me lo puse así, te lo puedes poner así, agarrar un moñito aquí, pero la verdad está muy cute, yo este lo veo como pido a la playa, ya es mi estilo más, más playero, la verdad que, el pantalón me encantó, me encantó que también es apretadito, me encantó, está divino este top, la verdad que, yo cuando lo vi dije, ay guau, y este otro que les voy a mostrar, es un poco como elegante, pero está bien bonito, yo lo vi en la modelo y me encantó, veanlo, no se ve tan así guau aquí, me lo voy a medir para que vean, yo no me lo he medido, así que vamos a medirnos para ver, vean este vestido, no me lo pensé más atrás porque no puedo, pero está apretadito y se ve divino, la verdad que me encantó, a mí me encanta, a mí me encantan estos vestidos así un poco como diferentes, aquí tiene estela, para que vean, no es así, estela, se ve divino, una y otra, este me encantó, este ya me lo vieron, por aquí les voy a dejar un tiktok donde lo traigo puesto, este me encantó, tiene chor abajo para que no se espanten, tiene, no, no chorón, tiene como un, como si fuera bodysuit, abajo, está hermoso, este créanme que yo lo amé cuando me lo medí, porque se ve divino, este es un bodysuit, está súper súper cute, vean, no lo pueden combinar con un pantalón de mezclilla, voy a ver si tengo un pantalón aquí, si me llevo alguno, para medírmelo, para que no se vea, ah, mira aquí, voy a poner esta blusita, esta faldita, no creo que combine este outfit, no, no combina, tengo que combinar algo cute, porque, quiero que sea cute este outfit, no, no tengo, bueno, lo voy a combinar con esta faldita que vean aquí, que también me llevo, yo últimamente le han gustado mucho esas faldas, lo voy a combinar con este para que lo vean que tal se ve, y ahorita regreso, lo sabe, tranquilo, porque no combina, pero bueno, son las faldas que me mandaron, ustedes lo pueden combinar con un pantalón de mezclilla, uno blanco y este con una crop top blanca, la verdad, el corset de arriba no me gustó tanto, no me quedó, la falda sí me gusta, pero no con este coloris, está muy bonito, yo pondría esta falda con unas camisitas que me enviaron aquí, vean, les voy a enseñar, me mandaron varias camisitas iguales, estas son, estas son un paquete, y este paquete cuesta, no sé, como 7 dólares, 10 dólares, vean, es una blanca, gris, como rosita y azul, yo me la pondría con, yo me la pondría con la blanca, me la voy a medir para que ustedes lo vean, no me voy a medir todas las dudas, porque es igual, solamente miden la blanca con esta falda para ver como se ve, pero con este body, este body, no, y no me quedó, este va con alguien que más chichoncita, yo no tengo la chicha, ya con este se ve más cute, la falda yo sí quería que estuviera como que más apretadita, y más, no sé, más apretadita, no sé, más cortita tal vez, no está tanto, lo que está aquí me gusta, es que si se mira, no está así de flaca, entonces es una panza, no está, y también me mandaron estos, como biker shorts, vienen en un paquetito, un nude y un negro, y lo voy a medir, el negrito, porque aquí entretengo ya, no se ve nada, no se ve nada, déjenme, se lo enseño, la falda de, el símbolo de la falda está en este brillante, vean, estos me gustan, porque los puedo usar como con unos tenis, algo más casual, está super cute, y viene en un paquete, vienen dos, el nude one y el negro, la verdad que este, esto me encanta, porque es cómodo y es súper, súper bonito, lo puedo hacer, me hablo, me interrumpió el video, un torrito, yo lo amo, y este siguiente es una faldita, un set, es una vallita súper cute, que viene con su top, que está súper bonito también, me lo voy a medir, la verdad que este me encantó, así que vamos a ver qué tal, qué tal me queda, si me queda como a la modelo, o miren, hasta lo pueden combinar con, déjenme escuchar, me pueden combinar hasta con este top, la verdad que me encantó, porque hasta, saben que me gusta, yo siempre he dicho, los outfits de dos piezas, me gusta que lo puedes, lo puedes cambiar, o sea, siempre tienes que usar la blusa con la que viene, o la falda con la que viene, o usar esta blusita con unos jeans, o puedes usar esta falda con otra blusa, y eso es lo más, lo más divino que uno puede hacer, vean, me gustó cómo se ve, últimamente me han gustado mucho estas faldas, se los juro, siento como que, siento como que bien, que lindo, ching, esto, me llegó, me llegó esta corona, yo todas las coronas, bueno, no todas, unas me las he ganado, pero muchas de las coronas que tengo, que son como de corazón, o cuando tenga ediciones de fotos, las agarro ahí, vean, qué divina está, yo me veo con esta como para mi cumpleaños, voy a tomar una edición de fotos, no es toda una edición de fotos, como con una corona negra y gold, like a gold photo shoot, or like a pink princess photo shoot, no sé, comentar abajo, pink princess photo shoot or black, like Diana photo shoot, pero vean, es el detalle tan divino, hasta ahí le pueden comprar una quinceañera a su corona, la verdad, no, no caería nada mal, también me llegó esto, que está divino, la verdad, es un, un hairpiece, como saben cuando se van a cazar, les ponen a, les ponen algo atrás en el, en el, no atrás, puede ser como una corona, o puede ser uno de estos, no exactamente tiene que ser para tu boda, ¿saben cómo va esto? puede ir aquí, o puede ir, como cuando estás en un, un peinado atrás, puede ir colocado como atrás, ¿saben? no sé cómo explicarlo, pero vean el detalle tan bonito que tiene, tiene como perlitas, y hay little flowers, me encantó, la verdad que me encantó, este está divino, tan bonito, también me llegó esto, que la verdad, yo lo amé cuando lo vi, yo quiero que, como tenga una bebé, yo le quiero llamar Luna, a una de mis hijas, y vean, esto está divino para alguna decoración de una niña, de tu adolescente, para tu sala, hay gente que le gusta su guru, like, more nature, sala, esto está divino, yo lo voy a poner en mi patio, ahí por donde están mis plantitas, está hermoso, vean, tiene otra bonita aquí, la verdad que me encantó, yo cuando vi esto dije, wow, y yo nunca había probado cositas así como de casa, he probado cosas de cocina, pero no de home decor, y la verdad que, yo lo amé, también me llegó este outfit de ejercicio, yo no hago ejercicio, pero ni me lo voy a leer, porque ustedes saben que la ropa de ejercicio ahí es divina, yo me la he medido, vean, esto está hermoso, yo no hago ejercicio, pero me gusta para, porque quiero empezar a hacer un poco, estos son los que cuestan carísimos en otros lugares, vean, son los que te hacen la nalguilla, y está hermoso, este yo lo agarré en talla, déjenme ver, déjenme ver, size small, porque solamente es small, medium and large, small y te queda, o sea, rico, ajusta, pero ajusta, rico, no te sientas tan asfixiada, está, está bueno, está bueno, y este otro que agarré es un romper, me gustan mucho los rompers, vean, está hermoso, me lo voy a medir, porque siempre lo quiero medir, a ver qué tal, y ahorita regresamos, vean este belt, este también es de Shein, son de los cinturinitos que van súper ajustaditos y bonitos como los rompers, este romper me gustó, porque es cómodo, no está tan apretado, está más flojito, y también les voy a hacer otros belts que me llegaron, me llevo este, como pueden ver el detallito de aquí, está, divino, a mí me encantó, me gustan mucho estos, estos porque los pueden usar con, con rompers o con vestiditos que no, no, no te aprieten, no te aprieten, no, no, me lo puse regreso, con vestiditos que, que están un poquito flojos, pero quieres que la cintura se te vea un poquito más, más bien, vean, este también está bien cute, nada más es así, la verdad que me encanta, yo nunca había tenido uno blanquito, siempre tengo agarros negros y éste venía con estos dos este es el estilo como que se agarra y se ajusta y se hace así y el otro es nada más están súper divinos estos también este que les voy a enseñar está súper divino no me lo voy a medir porque sé que me queda pero vean qué bonito está a mí me gusta esto como con una palita unos jeans y unos tenis se ve como que bien bien casual y bien bien cute a mí me encantó la verdad mucha gente a todos les gusta ese estilo pero yo tengo varios estilos yo no me dedico no me dedico no me quedo vacatorada en un estilo este vestido lo amé lo siento que es como para valentines vean hermoso voy a medírmelo pero crean que créanme que se ve divino vean la tela tiene el color bello vean esto de aquí apretadito bonito lojito de por acá y se ve como que más larguito de acá atrás la verdad que este me encantó lo veo muy valentines vean lo divino y esto de aquí no aprieta tanto te lo puedo subir también un poquito más si lo quieres así o literal hasta abajo para la gente que lo venta como yo hermoso ay este me encantó este fue mi favorito de verdad digo que son mis favoritos y este es una pijama de vestido como pueden ver de verdad no me la mido porque literal es una pijama y es ustedes saben cómo es una pijama y es una pijama de la talla creo que la talla small porque si small no it's small yeah it's small pero como es pijama y es así tiene un poquito anchita estas tan lindas creanme que ay y son de la lluvia de tela que de tour secret o sea te sale más barata aquí en el enche en también llegaron estas como sandalitas como muy muy de de princesa muy world están súper cute y súper cómodas la verdad que que me encantan este es un que sí que sí forever siempre chanuda nunca hincha pulgada lo próximo que les voy a mostrar es este es un loungewear pero es una jumpsuit para estar como en la casa o si quieres salir también se puede usar yo lo miro más como para estar en casa este loungewear está divino viene con su con su este para acá y es like off the shoulder me lo voy a medir vean el detallito es off the shoulder tiene este 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 esto si no me gusta tanto pero vean ay está tan cómodo a mi me encanta estos loungewear de Shein porque chicos ay que me jodido que hay que para decir que está cómodo está comodísimo o sea yo literal amo esto amo loungewear amo que llama de Shein literal son mis favoritos del mundo chicos los favoritos el próximo que les voy a enseñar es este 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 suit dress que es de la colección de Less to make up which I love her me lo voy a medir y tiene pads aquí como la moda esto lo agarré en talla extra small voy a ver que tal me queda pero está divino el color veanlo y tiene buena calidad como me quedó estos van así de flojitos la verdad que está súper cute me veo como una edición de fotos ay fui en mis sociales de fotos a decir ya nunca tenemos sensaciones de fotos ya me tranquilo ya no pero está súper divino o sea me encanta y luego me lo siento tan 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 cortito obviamente si me había hecho sí pero con un chuchito de abajo lo que me encanta de esto es esto de aquí bien el próximo lo agarré como que me recuerda a mi a mi baby es una faldita así y una blusita que es que no sé cómo va esta pero es una blusita ah no voy a hacer miren esta blusita que es como mar y me recuerda mucho a mi esposo porque le gusta a nadie le gusta el mar está bello me da se amarra de aquí la blusita es una falda ajustable flojita no tiene ningún sledge te lleva como casi al donde van los el talón está divino me encanta la verdad es que me encantó este debe lo ver como no sé en la playa mira la que te en la playa richas perdiendo esto hámonos el date hámonos el date yo no sé no lo pienses tanto chiquito de mi vida no lo pienses tanto lo próximo que les voy a mostrar no hasta con esto mismo es un pantaloncito que me llegó de mezclilla pero es apretadito de acá y flojito acá como high waist y flare abajo me lo voy a medir está bello me gusta el color es un color amarillo no mostaza amarillo honey mustard vean que verdadito me queda me gusta vean wow porque en un pantalon me queda así de divino me hace ver esta nalguilla que no tengo me encanta vamos a ver en granidad para que vean como se ve oh my god I love it wow new jeans aquí están los amé y esta es otra velita que me mandaron no me la voy a medir pero vean es así super divina y cute y esto que sigue son unos joggers de Shein venía un paquete de cuatro joggers los colores básicos blanco gris rosita y el que más se usa el negro me encantó porque vienen cuatro joggers yo casi no tengo joggers tienen bolsita vean bonito y abajito están así apretaditos la verdad que me encantó y la camisita viene un paquetito de cuatro también con el color rosa que te lo puedes combinar no sé este con tu rosa blanco con tus joggers blancos el negro con tus joggers negros y el gris con tus joggers grises la verdad que me encantó son crop tops basic crop tops estas las puedes de montar en otra tienda y te salen carísimas y aquí por cuatro te salen a un solo precio porque son las básicas la que uno siempre literal es la que uno más usa ay la pestaño aquí la pestaño aquí y bueno esto me encantó me encantó porque como les digo son los colores básicos los puedes combinar con diferentes outfits a un solo precio estas estas t-shirts crop tops igual como las otras que me mandaron que son me encantaron yo creo que he encontrado estos en Shein la verdad que un yes y bueno chicos esto ha sido todo por el video de hoy la verdad que yo amé todo lo que me llegó les cuento que tengo un closet sale tengo mucha ropa que me estáis haciendo de ella porque o sea gracias a Dios me llega mucha pero tengo mucha que yo compro porque ya no voy a comprar pero cada que iba a la tienda me compraba algo pero este año estoy ahorrando y como dijo una muchacha que sigo en Instagram una amiga mía bueno no amiga la sigo pero hemos hablado un poco de veces shop less create more y es lo que yo quiero hacer o sea no gastar tanto pero crear más contenido para ustedes y bueno la verdad estoy súper contenta con todo el apoyo y el amor que me dan gracias por todo el cariño espero les haya gustado este video usen mi código que es 4arre chicos mucha gente me ha dicho que lo usa y le da un buen descuento yo solo recomiendo que lo usen porque la verdad que hasta me da descuento yo lo uso y me da descuento hoy tengo un carrito lleno de cosas que voy a comprar pero para la casa no de ropa sino cosas para la casa porque eso me gusta y bueno chicos gracias por todo el cariño y por todo el amor que me brindan gracias por todito todito sigan en mis redes sociales que aquí abajito se los dejaré también déjenme saber que otro video les gustaría ver en mi canal gracias por todo el por todo el amor y cariño nos vemos hasta el próximo video los amo los espero con todo mi cabeza chacito bye bye